Con acceso limitado y todas las medidas de bioseguridad, la Biblioteca Centenario de Cali realizó la conmemoración de sus 111 años de fundación. La Biblioteca Centenario tiene una importancia enorme en la historia de la ciudad de Cali y en la historia de las bibliotecas de Colombia. Ahora está de cumpleaños número 111 y próximo al cumpleaños de la ciudad 485, de tal manera que es una historia totalmente arreglada entre la biblioteca y la historia de Cali. La celebración del aniversario se llevó a cabo en el marco de la conmemoración de los 485 años de Santiago de Cali. Esta Biblioteca Centenario debe convertirse en un punto obligado para los caleños, para quienes llegan a Cali, porque habla de nuestra historia, porque tiene lugares increíbles, porque estar dentro de estos espacios es realmente emocionante. Su ubicación, el potencial bibliográfico y su significado en la historia del país son aspectos que se convertirán en un reto institucional para su proyección. Aquí en esta biblioteca Centenario pasa lo que pasa también con uno a bibliotecas en cualquier otra ciudad del mundo, que de alguna manera uno entra en un pequeño cosmos, en una pequeña atmósfera distinta a lo que hay afuera, lo que hay simulando en las calles. Aquí está la historia de Cali, aquí está la historia del país.